Una de las carencias más apremiantes de las corporaciones de seguridad municipales en Tulum, que son tránsito y policía preventiva, son las patrullas, que en un inventario formal pueden contarse en 27. Seis de ellas, sin embargo, han sido solicitadas formalmente a la oficiale mayor como bajas definitivas debido a su estado físico. Otras cuatro circulan con fallas permanentes debido al tiempo de servicio y solo 17 son las de modelo reciente que pueden considerarse perfectamente funcionales. De ellas, sin embargo, dos camionetas modelo 2009 también deben descartarse, pues en menos de 10 días fueron siniestradas por sus conductores en hechos que la apariencia obliga a pensar como impericia. Aunque el director general de Policía, Tránsito y Bomberos dice que hay otras explicaciones. El primero, y se lo vamos a decir como es, el primero fue una adormitada. O sea, aquí no hay que ni taparle el ojo a nadie ni engañar a nadie. Los oficiales, nuestro personal, trabajan 24 horas por 24 horas de descanso. Las 24 horas el cuerpo humano finalmente se cansa, son seres humanos. El oficial así lo reconoció en el reporte que se hizo, se adormitó. El vehículo queda sin control y se va sobre un muro. Ahí es cansancio y fatiga el personal. El otro accidente es un choque que tuvimos en el día antier. Un vehículo se nos fue, no pudimos identificar en su momento qué vehículo había sido. Ahora ya lo tenemos plenamente identificado y se está haciendo el trámite con los responsables y con las compañeras ajustadoras para que se hagan cargo de la reparación de esa patrulla. En ambos casos, los elementos circulaban con exceso de velocidad y en el primero, el choque fue frontal en contra de una vivienda que afortunadamente estaba deshabitada. El segundo caso ocurrió en las cercanías del arco de Sihan Khan, según los elementos a bordo, debido a que se les atravesó otro vehículo y debieron esquivarlo. Aunque el vehículo señalado no sufrió ningún daño y dice el propietario que en los hechos nada tienen que ver. Llama la atención sin embargo que ninguno de los dos casos fue reportado en los partes policíacos y solo trascendió por quejas de testigos y afectados. Las pérdidas son superiores a los 200 mil pesos y las patrullas que ahora circulan en servicio efectivo de vigilancia son solo 13, pues dos de ellas están asignadas, una al director general y otra al director operativo.